Creíamos conveniente juntar a los dirigentes de toda la provincia, que la verdad que fue una sorpresa mayúscula, porque habíamos pensado de una reunión de 10 y terminamos siendo 700. Y bueno, en este reclamo que yo hice, que hoy titulan algunos medios, cuando hablo de peronizar el gobierno, es que he recogido la inquietud del peronismo, que no ha cambiado mucho lo que en definitiva la gente también, el catamarqueño está buscando, que es un cambio. Está bien, son 9 meses de gestión, no es un tiempo que digamos que es largo o extenso para una gestión, pero a lo mejor la expectativa que había de 20 años de gobierno del Frente Cívico y con el avenimiento del peronismo, indudablemente la expectativa normalmente es fuerte. Y lo que yo también he planteado en el discurso ayer, que esto es postestad de la gobernadora, que yo creo que el gabinete se compone de gente idónea, de gente capaz, de gente que entienda cada uno de los temas que tiene que ir a tratar. En salud tiene que buscar el mejor, lo mismo que tiene que ser en seguridad. En seguridad tiene que ser una persona con mucha experiencia, en desarrollo social alguien que tenga el sentimiento del pobre que haya vivido o por lo menos que sienta de lo que es la necesidad de la gente con menos recursos. Entonces yo creo que la gobernadora, vuelvo a repetir, que la responsabilidad de ella en definitiva es quien debe elegir quien la va a acompañar. Pero como nosotros somos responsables de que ella sea gobernadora, porque quien les habla a ustedes, estuve 12 años bancando el partido y el partido, para que ella sea gobernadora, nosotros lo pusimos al servicio de la compañera gobernadora. Así que por eso creo que tenemos algunos derechos para peticionar o para sugerir, ya que no nos llama a conversar. Indudablemente se lo tenemos que hacer ver públicamente a través de ustedes, de la prensa.